Música 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 Pascos en mi vida, yugo, ay, se apolo, ay, cu Se gusta y te ve, se gusta y te ve, se alejira, se baila Si en aquel día tú lo vencías, si esta vez me debemos vender A muy paja, empecemos pensar, ay, se ayú, y se lo hay, cu Pero se coisa a resolver, de en paz eramos, se mora, ay, cu Se gusta y te ve, primera vez, de esa, ay, cu A muy paja, en paz, de esa, ay, cu A muy paja, en paz, de esa, ay, cu A mi pipa, en paz, de esa, a muy paja, en paz, de esa, ay, cu A bailar de ahí para 여러분, de esa, ay, su Se gusta y te ve, se Authentic ¿Quién merece yo tú? Que tienen tus ojos mi dulce Mabel Que cuando me miran quiero enloquecer Que tienen tus labios muchachita buena Que cuando me besan me haces tremecer Y tu cabellera que juegan al viento Tienen la frescura de un amanecer Tu piel perfumada es como una rosa Suave y fragante eres dulce bien Tu piel perfumada es como una rosa Suave y fragante eres tú Mabel Dios quieras que un día llegara el momento Y unido del brazo lleguemos al altar Tener un ranchito rodeado de flores Con un hijo nuestro que felicidad Por eso yo quiero que vos me comprendas Para que este sueño sea realidad Y vendrán las aves con su dulce trino Trayendo el mensaje de ternura y paz Y vendrán las aves con su dulce trino Y tu cabellera que juegan al viento Tienen la frescura de un amanecer Tu piel perfumada es como una rosa Suave y fragante eres dulce bien Tu piel perfumada es como una rosa Suave y fragante eres tú Mabel Dios quieras que un día lleguemos al amor Y unido del brazo lleguemos al altar Tener un ranchito rodeado de flores Con un hijo nuestro que felicidad Por eso yo quiero que vos me comprendas Para que este sueño sea realidad Y vendrán las aves con su dulce trino Trayendo el mensaje de ternura y paz Trayendo el mensaje de ternura y paz Por eso yo quiero que te vayas con su dulce trino ¡Gracias! Música 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 Música